Aquí viene la princesa de Mismaloya Unas nalgaditas para que baile Aunque me lo niegues Tú siempre soñaste con un juguete como estos De repente la vida te llevó por otro rumbo Si nunca pudiste tener la combi para ir a cazar Playas, aventuras, diversiones Pues hoy llegó el día en que esta combi Que va a llenar tus ojos de alegría Que es una combi ya con un motucho Enfriada por agua Te va a llevar a los lugares más increíbles Con toda tu gente, con toda tu tribu Ahí están, dos bancas más Para que puedas encontrar lugares impresionantes Trae todas sus ventanas puestas y abiertas Aquí viene la princesa de Mismaloya Unas nalgaditas para que baile Bueno pues esta nena Es la que garantiza que vas a tener Las aventuras más impresionantes por todos lados Esta es una combi 1993 Que va a ser rifada con la Lotería Nacional Solamente entre mil participantes El boleto 399 pesos Menos de lo que te saldría Aguantarte las ganas de echarte 10 caguamas Bueno pues este Es el lugar donde podría ser Tu nueva recámara Donde podría ser tu nueva sala Donde podría llevarte a lugares impresionantes Impresionantes Los amantes del surf De la regata De las playas Les encantan esta clase de vehículos Se puede enviar a cualquier parte de los Estados Unidos O cualquier parte de México Con costo y riesgo del comprador Pero por lo pronto No te niegues la posibilidad De tener una super combi Ir a buscar playas impresionantes Ya trae sus rines deportivos Ya está tumbadita Pues vámonos a buscar playas increíbles Este 6 de septiembre con la Lotería Nacional Quiero ver Que andes Paseándote En esta camionetita Estas llaves Pueden ser para ti Bueno déjame dicho en la caja de comentarios Si te gustaría tener un boleto Y con gusto Empezar a participar Con otros mil Emocionados Por las combis Hermosas Con la Lotería Nacional De este 6 de septiembre Cuéntame Cuántas combis has tenido Y si esta va a ser Tu primera aventura en combi Porque hoy Hoy es un día Muy especial Nos vemos